Y al poder observar, el posicionar la audiencia de la convivencia en este portal. Entonces, a ver. Hay un sustento, que nos dice en Estadio de los médicos, que aquí no tenemos un gobierno de más gente, porque es un destino de todas pasadas que no hay en la línea de la clima, no hay nada que traiga, hay algo que hay que ir a usar, pero acá es un medio de las personas, hace que cienes los centros que nos vamos a importar, ya está sufrido, pero está muy bueno por aquí nos vamos a tomar agua sin agua, y nos vamos dando a las plicas preguntas de los centros mínicos, que nos presentan grandes pasajes a un 7 y un agro, cerca de 60 chicos de aquí del pata, se está curando un de los chicos en casa que no existe, y muchos chicos, que nos han preguntado a los chicos, ahora los niños nos vamos a darles en una voz, para que estén ustedes, pero no nos vamos a darles bien, les vamos a darles una obra, porque no tenemos la gente, es simple, estamos en Brasil, y les presentemos a una chica, es muy buena, y nos vamos a darles bien. Añamos a los chicos que se van a salir con puertas de los que llegan a 60 años y tengo el motor 4.5, incluida la salud de un día. Vamos a ver. Tu nombre, por favor. Lázaro Munguía. Lázaro, platícanos, ¿qué auto traes? Traigo una C10 1968 con motor 4.54. ¿Cómo la da? Tengo 10 años con ella. La compré en Salamanca, Guanajuato. De hecho, tengo un proyecto con ella como unos 7 años. No, estoy grabando. Ahorita la cierro. Ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos un bochito. De los años setentas, para no errarle. Trae los espejos arriba de las salpicaderas. También trae riñes tipo Porsche. Está sumamente chaparro. Son tipo de Ratt Road, de esos que andan en la calle hasta abajo. Su canastilla. Vemos que en la parte de atrás trae las ventilas. El motorcito. Se hace un motor 1600 con headers. Ya nada más donde tiene el cabulador. La calavera. La calavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Visítanos y te convencerás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!